Y bueno, aquí estamos, haciendo el video de la semana llamado... ¡Vuelta a clase! ¡Imbécil! ¿Me recordaste que iba a volver a clase? Comparto mucho tu perno. Yo también voy a volver a clases. Bueno, ahora seguimos con el video. Volver a clase tiene muchas ventajas. Pero, ¿y si los profesores te caen mal? O si el matón del colegio te dijo que te iba a sacar la cresta cuando volviera ir al colegio. Pero si no te pasó nada de eso, estás muy bien para volver al colegio. Todos saben que antes de ir al colegio, estás en el verano, creciste más, la ropita te queda chica... Y desgraciadamente tu mamá te lleva a comprar ropa nueva. ¡Chan, chan, chan! ¡Hijo! ¿Qué? ¡Hay que ir a comprar ropa para el colegio! ¡Pero mamá, ya tengo ropa del colegio del año pasado! ¡Mira, mira, mira, mamá! ¡Mira cómo me queda bien! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya, si hay que... ¡Dame esa cuestión! ¿Sabís qué? Vamos a ir a comprar ropa. O si no, te voy a pegar en el poste. Te voy a dejar castigado y te voy a dejar sin tu celular. ¡No le harías daño este celular tan hermoso! ¡Mira! ¡Se abre, se cierra! ¡Se abre, se cierra! ¡Ah! ¡Ah, qué buenos tiempos aquellos! También, cuando entras al colegio, te encuentras con amigos, profesores, el conserje... ¿Eh? ¿Qué? Y la niña que te gusta. Esa persona que cuando la ves, te dan maripositas en el estómago. ¡Uy! James, ¿por qué habliste tanto de los ojos? Porque soy especial. ¡Dó! ¡Mentira! ¡German manda! Pero... ¡Yo estoy bien chingón! ¡Viva México! Creo que eso no estuvo gracioso. Pero bueno, como dice Germán. Así está la cosa. Otra cosa muy común que pasa cuando entras a clases... Te pudieron haber mezclado los cursos. Y pudiste haber quedado sin ningún compañero que conocías. Y si no conoces a nadie del curso y no te quedaste con ninguno de tus compañeros, estás en serios problemas. Porque vas a tener que empezar todas tus amistades de vuelta. Porque si tú llegaste el año pasado, vas a tener que volver a hacer todas tus amistades de vuelta. Porque no vas a tener al Maggie de tu lado. Y... ¡Pucha! ¡Qué cuesta! Ah, ¿no? ¿Eso no pasa? ¡Joder! Bueno, sí sé que nunca pasa, pero igual sería fome cambiar de curso si estás apegado a tu antiguo curso, ¿no? Hablando de los compañeros, siempre está el muy hijo de mami. Pero en el fondo sabemos que él lo hace por su inseguridad. O le gusta en verdad molestar, plegar, quitar colaciones, el muy hijo de... ¡Ya, ya, ya! Sigamos con el siguiente. Está también el exagerado. El que cuando, no sé, le haces una broma, se pone súper triste y te acusa y te pone en una notación negativa. Esa es la razón porque tengo anotaciones negativas. También está el compañero troll. El que cuando tú lo troleas, él te trolea dos veces más fuerte y... duele. Está el compañero Mateo. No, no el que se llama Mateo, el que es Mateo, el inteligente. El Mateo, el que, por ejemplo, le pregunta la ecuación más difícil y la hice como en tres segundos. ¡Fuera gorro! Bueno, también está el bullinero, el que hace bullying, el que te pega el mala onda. También está la parte cuando vuelves a clases y te tienen que cortar el pelo. Cuando tienes el pelo largo y te lo cortan, estás así como, no ves nada, así. Y quedas como Sheldon. Pero bueno, todos saben que al colegio uno va a aprender. No, 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 no va a aprender, va a huella. Y el profesor te mira con cara de... Y uno le dice al profe... ¡No, profe! ¡Qué puro whatsappeado, profe! Morales, a la dirección. Bueno, eso es básicamente la vuelta a clase. Y este fue el video de la semana. Puede haber otro. Un saludo a Pedro y a Pepa. Un saludo virtual. Spock. Hola, amigos. Soy Spock y estoy en Estudios Chingones. Muy bien con eso. De en... Pregunta... ¿Conoces Star Trek? Nos vemos la próxima semana. ¡Chau, chau!